Fue una noche prometedora para nuestra casa Telemundo. En la primera edición de la conferencia Content Americas en Miami, y entre importantes rostros de la televisión, la cadena develó las nuevas y ambiciosas producciones que se avecinan este año. Al reciente estreno de la exitosa octava temporada del Señor de los Cielos, se suma Juego de Mentiras, un thriller con un elenco de primera. Yo siempre estoy muy agradecido con Telemundo. Los proyectos que he hecho con ellos, el último que hice fue Buscando a Frida, que nos ganamos un Emmy Internacional, ahí nada más. Y ahí viene el otro. Y ahí viene el otro, eso. Venga, amén, que así sea. Yo estoy muy contento, creo que es un proyecto que tiene el potencial para llegar a esos niveles. Tenga unos clínex a la mano, vayan al baño antes, porque creo que Juego de Mentiras los va a ir a la pantalla de tal manera que no se van a querer parar. Nos encanta lo que hemos visto, de lo que yo he hecho, es de lo que más me ha gustado. Otro de los títulos incluye el Conde Amor y Honor. Una gran apuesta de Telemundo, una historia fantástica, basada en la original del Conde de Montecristo. Yo creo que está muy bien hecha, muy bien escogido el casting, con buenos actores y yo creo que con buenas direcciones, desde luego. Y eso sumando van a ser un proyecto de éxito. Una de las grandes sorpresas de la noche la protagonizó el guapísimo William Levy, quien regresa a la pantalla de Telemundo con el drama romántico Hasta Encontrarte. Una historia que compartirá con las actrices Samadhi Sendejas y Kimberly Dos Ramos. Y por si fuera poco, el éxito mundial sin senos Si Hay Paraíso, vuelve con una nueva temporada junto a la querida y talentosa actriz Caterincia Choque y el galán Fabián Ríos. Me siento feliz porque han sido demasiados años, así que ayudé a construir desde la primera telenovela, desde Amantes del Desierto, entonces siempre quiero celebrar los éxitos y los buenos momentos y las cosas por venir de Telemundo. La gente en la calle es el resultado de muchos proyectos que se han hecho, tanto Katy como yo, y el cariño es impresionante. A esta celebración del creciente compromiso de Telemundo con la audiencia, se sumaron talentos de la cadena, entre ellos nuestros presentadores de hoy día. ¡Ay, pero qué! ¡Qué me tiene algo! Yo me gusté esa noche, como ustedes no se imaginan, me sentí como nunca había ido a un evento así, como este evento, y me sentí tan honorada de estar ahí y de ver a todos mis ídolos, porque déjame decirte que yo soy fan de todos, de todos los de la novela, y de ver tantas personas así como importantes. Yo dije, wow, yo estoy aquí, no lo puedo creer. Ahí había comida. ¿Y tú esta comida? ¿Qué mundo pasó? Alguien dándote comida. Yo decía, no puedo. La pasamos muy rico. Un poco trasnochaditos. Poquitos. Cansados, pero felices de cómo sigue creciendo la empresa y cómo sigue buscando nuevas maneras de representar a todo nuestro público. Gracias, Telemundo, por darnos la oportunidad de pasar anoche. Una noche muy bonita como ustedes. Así es. Así es. Gracias por ver el video.